Arranca el M, bien, el M, su temática va a ser medicina, ¿sí? Uh, dejámele el rey. Cuando rompe el beat, ya saben lo que hay que hacer, por favor. Vamos a recibir a los competidores con un fuerte ruido. Vamos, 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 en 3, 2, 1. Cuando yo carro el beat, voy a ser picado, guacho, voy a sacarte del hueso, también de ese hígado. Quiero hablar de rapper, pero si esto le va mal, quiero hablar de complicaciones, vine en el freestyle. Este hago, este guacho, hago que se curta, las cosas que también te traigo, también que se nutran. Este guacho quiere hablar de medicina, lo pasó ni el CBC, ni siquiera yendo a la U. Guacho, estás re mal, vas a quebrar, y contra mí quieres hablar de freestyle. Mi medicina es cojente, ¿cuál es la cosa mierda? Vos querés hablarle, pero en el sonido no le mandan ni play. Viene, es un delay. Y en la instrumental yo me siento corta, un rey. La verdad, me siento la fea por mujer, te quito el FEMUR, ya no corres. Bien, Chester, Chester. Un temática va a ser inteligencia artificial. Inteligencia artificial. 40 segundos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué onda, chester? ¿Se escucha bien amigos, hermanos? No, 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 no. Me pusieron de temática de inteligencia Presten atención, ya no tengo competencia con mi mente Esto es transparente para la elocuencia Inteligencia, somos demente Gente, con más secuencia Hermano, ya no estoy para atrás Liga del freestyle y con freestyle la ligaste Es así hermano, esto es parte del show Así lo hago hermano, pa' que es rock como un show Hermano, yo lo hago así porque se me hace corto Inteligente y demente, no estoy corto Un mundo para siempre Esta es la última de gente Que no es estúpida, quita la música de yo Tengo que mostrar mi flow inteligente Ya no soy un oponente, soy referente Queremos Vamos con el tipa, round número 2 Termino el chester, arranco a preguntar El chester, después de LN Quieren el agua, quieren el agua también Vamos a ver What, 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 what Vamos a seguir, dale What, what, what El 3, 2, 1 Ya, voy a hacer dar mi 50% Estoy dando el 100% de cada evento La diferencia que me atoro un toque con talento Eres raper más mediocre, ¿qué hago perder el aliento? ¿Vos pensás que yo seguía raper mediocre? Obviamente, Chester, ¿quién te conoce? Primero y principal, ubicaste mediocre, que de tanto oro solo ubicaste el bronce. O sea que porque no te conocen tenés mediocridad. Yo es que a mí no me conocen, solo que no quiero figurar. La diferencia es que no estoy en la portada, estoy en la revista con las iniciales bien grabadas. Dale, ¿cuántas grabaste? Un par de temas en estudio, donde vos no lo encontraste. Pero si buscaste en YouTube, NN, la verdad representa con su validez. Uy, vas al estudio, ¿y por qué me estudiaste? Yo te estudié, no fui, no tuve tan al contraste. Lo tuyo solo es un triste cuento, que la diferencia que huele a tránsito. Tiene la vuelta, responde, NN. Pero pregunta, NN, responde, Chester. NN, responde, NN... ¿Qué pasó, eh? ¿Crees que te acomplejaste? NN, Paolo, si ni siquiera le pegaste. Te trabaste como dos veces y decís que no figuraste, porque sos mala desde el momento que empezaste. Eso no es así por mí o porque soy mujer No, palo, hermano, esto es para retroceder No es porque seas mujer Esto es una simpleza No te gano porque seas mina Sino por mi naturaleza Tu naturaleza es entonces ser humanista Hermano, yo soy un artista ¿Sabés, hermano? Yo soy una persona realista Todos los temas, las vistas, los solté de freestyle ¿Y por eso fueron freestyle y no fueron temas? Es que sí, hermano Hay un problema ¿Sabés lo que pasa? Es que esto es para gente que no es fúmulo El tema no es freestyle, la gente confunde Última ¿La gente consume droga o consume tus temas? Los dos, eso es un gran problema Si no son los ramos, hermano Es la adicción mentalidad Es una adicción adictiva Tiempo Aplausos para el round número 2 Vamos con el round número 3 Miligo, ida y vuelta Arranca Chester Libre Libre ¿Esto es libre? Perdón, hermano, no he estado atento Pasa que ella está encerrada en su pensamiento Ya no me siento libre en este mismo evento Hay organización, hermano O pierdo el tiempo Pierdo un tiempo y el otro lo encuentro Es un invento La realidad, la actividad, actividad al momento ¿Te sale, hermano, así? ¿O solo sos un intento? ¿Tenés muchas rimas y el sentimiento? Ya no está dentro Hermano, yo lo sigo porque yo a vos te castigo No tengo tantos amigos Sin muchos conocidos Amigos que también fueron enemigos Pero bueno, estás a lista Así que no te metas conmigo Estoy activo En el partido Todo oponido Les pego como sido Y les cuero gente confundido Esto es así, hermano Ya le encontré el sentido Vos tenés muchas rimas Pero no prestás oído No, no Te falta más prestarlo Analizarlo Yo soy un bardo También soy un barrio Me dice, pará, papá Que estoy medio enfocado No estaba loco Pero quedé de contralocar Última 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 vez Escuplo fluidez Escupe uno, dos, tres ¿Cuántas querés? Barras, más de diez Quiero la fluidez La métrica que no podés Intentar, ¿podés? Bien, amor Bien, amor Bien, amor Bien, amor Bien, amor Bueno, voy a chupir Yo para grabar en él, amigo ¿Vale? 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 Yo voy a hablar con ustedes ¿Vale? A ver si hacemos todos en el video ¿Vale? Yo sí, te voy a hablar Una mano arriba Una mano arriba Y solo damos el 3, 2, 1 Puede ser que ya lo practico a veces Incluso hago freestyle Pero ya pasaron meses Si no te presto y no es que pasa una cosa La uno en el grupo el set Y ya escuché pelotudeces No me interesa eso Para mí es un retroceso Lo que yo hago solo es expandir el torax No pongo sentimiento Lo mío si se atora Pasa que mi sentimiento Lo puse en caja Pandora ¡Guacho! ¿Qué te pasa? ¿Quieres hablar de mí? ¿Qué me falta? Vine a esta liga Porque yo sí sé nacer Cada vez que traigo free Lo hago la queen Me siento tranquila en el sonido Soy lead hip Guacho, ¿querés hacerlo así? No sos de hace fe Sos un raperito que la tiene ahí ¿Ves? Sí, buen aplauso Para la taida Viene la vuelta Con el cambio de beat Ya no vale la pena explicarle al torax no sé cómo son las temas, porque la verdad cuando soy chista les enseñó que yo traigo la cena, pongo los platos, soy la mesera, no necesito niña poeta, porque guacho no llevo propina, pero te traigo la cena completa, quiere hablar de esta modo beta, guachos que solo juegan en escena, yo le aprecio, te enseñó que soy distinto, cuando al minuto casi pero quieren hablarme de frisa y pensar que todo el tiempo que estuve afuera no estuve estudiando la escena, estuve armando mis propios temas, eso es problema para su nene. Frenar la NN, es todo el ritmo que traigo, lo traigo, lo cargo incluso en mi ADN, piensas que NN es porque no se conoce ningún nadie, yo represento nadie a Noriega y eso lo sabe el apurito del condado, darte porcentaje que no estás, y al cien por ciento de lo que vas a dar, solo soy chéter, el rapperito que rapera pero hay no más, quien te conoce, quien te es una del otro lado, y en el surro pisar, te sentís viola cuando solamente estás acompañado. ¡Bien! 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 Bueno, vamos con el último round. Acapela 4x4. Arranca el chiste. Arranca el chiste. Tres entradas cada uno y arranca el bico. Igual arranca el chiste. Cuando quieras. Acapela. Arranco yo, como siempre hermano, es todo muy improvisado. Vamos a ver que me decís para que te conteste, igual nada cambia de resultado. Que sea un beat o acapela. Que sea acá o en Venezuela. Total shoot around en todos lados. Y no importa que vaya al NUR, el Sur. El Sur y el Norte está bien representado. El Norte está bien representado. No lo estoy viendo. No lo estoy encontrando. Porque entre el Santiki y el Tom, está el Chester de contrincante a mi lado. Entonces decime una cosa, si la NN te va ganando. Si yo vengo de Granbur, el Norte no también va a estar bien representado. Si está bien representado y respeto muchísimo tu progreso. ¿Pero por qué he nombrado a tercero? Andá y dale un beso. ¡Ja! Lo mío es de real. Hermano, yo no nombro a otra gente. Yo te gano a vos porque contra vos. Vos sos mi oponente. Bueno, me enseñaron que en el Norte siempre hay que ir para otros lados y llevar la peste. Decir que le de un beso no voy a cumplir tu día de suerte. Guacho, rescatá tu toque y primero no me faltes el respeto. Porque yo no le doy un beso a nadie. Yo le enseño lo que es primero el talento. El talento, ¡Ja! Ahora lo vas a tener por un crédito. Pasa que lo que para vos es un día de suerte, para mí es un día de éxito. Pensamos muy diferente, NN y no sé qué te pasa. Acá vino el NN, el NN sí, a enseñarte lo que es la plaza. ¿Qué te pasa? Bancá, bancá, un toque y te voy a enseñar lo que es cultura. Que me lo enseñó la plaza cuando le fui al skate party. Y un olí me dijo, oh, que piola un fisura. Ahí descubrí lo que es la plaza, no lo que vos me contás. Primero y principal, rescatáte. Porque fíjate a quién le tenés que hablar. Arranca ella, va. Arranca. Arranca, chete. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Pero hermano, en esta voz te reviento. Porque sos rapera, no a la pera te comes el cuento. Si, hermano, todos estén atentos. La recibí un fisura, mira cultura con brazos abiertos. La cultura con brazos abiertos. Y cuando la rapeaste mal te dejaron fue el evento. Entonces no me diga que la cultura te recibe con los brazos abiertos y con vos pierde el aliento Ay, perdón, no es por molestar, no te quieren cuando rapeas mal, yo sé dónde tengo que estar Con que gente, soy transparente, estoy malestar, es como que divagan, me pagan solo por estar, no por molestar Te pagan solo por estar, a mí no me pagan y a la plaza la bajo igual, ¿qué te pasa, niga? Hola, pensás en el cash, claro, se vuelven raperos, mirales de Instagram Mirales de Instagram, yo no me pagan por estar, si lo dije es como un incendio forestal, ya no me apaga más Hablas de la plata, yo hablo de los platos, te mato y sos rata Pasa que estos raperos no entienden de mi zona, voy a hacer que este guacho se la coma Quiero hablar de incendio forestal, por eso me siento mal cuando hablan del Amazonas Del Amazonas, Chesterama toda la zona, por eso van los nortes al sur y se impresiona Hermano, solamente esto deja que lo fluya, hablas del sur de la zona cuando saliste de la tuya Que la coma, que la coma, no me interesa, estos guachos son plagas como paloma Pasa que ahora estos guachos son re torpes, no caigo a ninguna zona porque no te giran la compre No, que la compre guacho, sí que lo hago con el renaje, si lo hago con un flow, también un equipaje Del estilo que tenés, algo que baje, yo no soy la paloma, a la paloma le entregué el mensaje Yo me pregunto a Pedro Lader, le hice a sentir bien, le enseñé el hip hop que amé Vos me estás hablando de ser una plaga, fui la plaga en el 2016 Tiempo, aplauso para la batalla La van a tener que ayudar a votar muy fuerte Bien, jurados, a la cuesta de 3, 2, 1 Gana Chester la batalla, aplauso para el N ¡Gracias! 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 ¡Gracias!